El vicepresidente primero del gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado Molina Aragón. En concreto, ha visitado a la empresa Red Plantea Garden. Da gusto la acogida que hemos tenido y lo que nos han guiado por el camino. Y después accedí a dos planes, al plan de financiación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y a través de ellos conseguí una financiación muy ventajosa para mí y para empezar y luego la subvención también adelante a empresas. Queríamos apostar, hicimos unas pruebas antes, un poco por valorar si tenía cabida o no. Hicimos una prueba, mi marido antes tenía una ferretería y le pedí la mitad de la ferretería el último año. La llenamos de planta y empezó a aparecer gente que quería rosales, quiero vides, quiero tilos y no era ni el lugar ni las instalaciones. Entonces eso me dio para estudiar finanzas, para aprender a hacer un plan de negocio, para dimensionar la realidad o no. Escuchar a Paula, el ímpetu que tiene, es lo que necesitan estas zonas. Gente que es emprendedora y que quiere hacerlo salvando todas las dificultades que hay en territorios como Molina de Aragón. Y comprobar que las líneas que hemos puesto en marcha para apoyar a gente así empiezan a dar resultados, pues es absolutamente gratificante. Éramos conscientes desde el Gobierno regional que teníamos que articular toda una serie de mecanismos de apoyo para que los emprendedores que hay en estos territorios o gente que se quiere desplazar hasta ellos, tengan un tratamiento personalizado y un acompañamiento permanente para que puedan acceder a todas las líneas de ayuda que cuentan con una discriminación positiva hacia estos territorios. Esto es lo que hemos englobado dentro de la Estrategia de Inversión Territorial Integrada, dentro de la ITI, con multitud de líneas de ayuda que contemplan esa discriminación positiva. Son 53 las distintas convocatorias a distintos sectores que incorporan ese tratamiento positivo hacia estos territorios, con un importe de 564 millones de ayudas en conjunto para toda la comunidad autónoma. Y empiezan a dar sus frutos. Hay que seguir avanzando en esa dirección, como hay que hacerlo en la utilización de los fondos estructurales que hemos puesto a disposición de los distintos ayuntamientos de estas zonas. Aquí en Molina de Aragón, el Ayuntamiento de Molina va a disponer de un millón de euros para un proyecto de renovación del colegio o para proyectos de carácter turístico. En el conjunto de la comarca de Molina de Aragón, desde el Gobierno regional, hemos destinado 50 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos, empresas, personas que tienen distintos beneficios por parte de la Administración. Tenemos muy claro que hay que discriminar y trabajar conjuntamente en positivo con estos territorios y hay que mimar a los emprendedores que están aquí, porque es la clave para el mantenimiento, en primer lugar, de la población y, en la medida de lo posible, a medio plazo, incluso que pueda volverse a recuperar población. Somos muy conscientes desde el Gobierno regional que tenemos que hacer ese proceso de acompañamiento a estos territorios, porque si no, por sí solos es muy difícil que puedan hacerlo. Y somos muy conscientes de que hay que hacer también un esfuerzo importante en el mantenimiento de los servicios públicos, unos servicios públicos de calidad en estos territorios desde el punto de vista sanitario o educativo.